Son las 10 de la mañana con 24 minutos, 11 grados la temperatura aquí en Montevideo. Momento ideal, Alfredo, antes de despedirnos de escucharlo a él, al señor Jorge Názar. En esta versión, además. En esta versión, que está cumpliendo 20 años con estas versiones de Milongas. Mucho más de carrera, ¿no? No vamos a decir cuántos, pero... En el que viene cumplo 40. 40 años de carrera. Maravilla. Yo comencé en 1985. Dice así. Que no estamos en el paraíso. Eso es algo que se puede apreciar Cuando veo unos botijas pidiendo Cuando veo un bichico me pasar Alguien dice, esto es el culo del mundo Alguien dice, como el Uruguay no hay Yo he cambiado varias veces de ideas Y al final yo ya no sé qué pensar Amo este lugar Amo este lugar Amo este lugar Amo este lugar Y me encuentro con alguno del barrio Que me dice que allá todo está igual Pero Jorge ya no anda en la moto Y Martín ya no está más en el bar Ya no hay barco Ya no hay plaza capurro Ya no hay troles que se ven hacia el mar Yo ya he visto cambiar tantas cosas Sin embargo, lo que amo Lo que amo es este lugar Amo 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 este lugar Maravilla Maravilla Esto es parte Esto es parte de lo que vamos a estar viendo justamente En Mundo Milongas Que se va a presentar el próximo 14 de junio 14 de junio a 20 horas en el Solís Que además Jorge estaba leyendo con varios invitados Y especiales en algunos casos también Que están acompañadas con esto de la milonga hace mucho Arrancamos con Sandra Mianovic Chacho Ramos Copla Alta Caterin Bernes Gabriel Pelufo Pitufo Lombardo Me encanta el espectro artista Pilar Apezeche Sí, estaba viendo los mensajes del interior Un saludo para toda la gente del país Saben que los amo Nos amamos Este He aprendido a querer mucho al Uruguay Y sus pequeños rincones Su folclore Su música Y he hecho una vida con eso Más de 20 años Sí, buenísimo Bueno, Jorge, queda hecha la invitación Entonces para todas las entradas En venta en Ticantel Hay que apurarse Porque imagino que están volando Para celebrar estos 20 años Y bueno, sí Este Para, por lo menos para los que compran de A2, 3 Y estar juntos, sí Seguro Muchas gracias por deleitarnos con esta música Y queda hecha la invitación, Alfredo Nosotros nos despedimos ¿No nos ponen algo más, te parece? Y bueno, ya para empezar el cierre Empezar el cierre, nos vamos Hasta mañana, que pasen bien Siente el ruido Siente el ruido De la casa No hay más perros Con este frío Que no la Se van hombres Con el viento Nada espera Ni un momento No hay más perro Los vapores Los vapores Siempre Seré fantasma del viejo hospital Conejos de la galera del puerto Y alguno ya está empezando a tomar Ah, 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 ah 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 Los espero, los espero, los espero El viernes 14 de junio No hay másized No hay más Ah, ah Ah Gracias por ver el video.